En México, el alcoholismo es un problema crítico que afecta a una gran parte de la población. Diversas organizaciones civiles alertaron que 4 de cada 10 adultos y casi el 14% de los adolescentes tienen un consumo de alcohol en exceso. Juan Arturo Sabines, de la Red de Acción sobre el Alcohol, subrayó que este problema no es solo de salud pública, sino que también desafía el desarrollo social y económico del país. Según la Red de Acción sobre el Alcohol, anualmente se registran 2.6 millones de muertes en el mundo por causas relacionadas con el consumo de alcohol. Y en México, 40.000 personas pierden la vida debido a esta situación. Además, el consumo de alcohol está directamente relacionado con conductas agresivas y comportamientos violentos, especialmente entre los hombres. La encuesta Reset México 2024, realizada por Vital Strategies, reveló que el 83% de la población mexicana ha consumido alcohol alguna vez y el 97% está preocupado por los efectos del alcohol, especialmente en la violencia contra la mujer. En estados como Tamaulipas, el 54% de las llamadas de mujeres denunciando violencia doméstica indican que el agresor había consumido alcohol.